Diccionario. Arroba diccionario. El determinismo es una filosofía o doctrina que sostiene que todos los eventos, incluidas las acciones humanas, están completamente determinados por causas previas y que no hay lugar para el azar o la libre elección. Según esta perspectiva, cada fenómeno en el universo es el resultado de una cadena de causas y efectos que se pueden rastrear y entender. El determinismo se aplica en diversas áreas, como la física, la biología y la filosofía, y plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la libertad, la responsabilidad y el comportamiento humano, sugiriendo que nuestras decisiones y acciones están influenciadas por factores previos, ya sean biológicos, ambientales o sociales.